Hay que trabajar un poquito más en la diagramación de los diseños, claro. Aceropro es un laboratorio audiovisual, donde las personas, normalmente chicos, jóvenes, que están aprendiendo acerca de los medios, pueden venir a aprender y equivocarse, y coger los equipos ellos mismos, grabarse, editar, crear sus propias producciones, antes de llegar al mundo laboral, que es donde equivocarse de pronto les cuesta un poco más. Las imágenes que estamos viendo, en principio está el coro de niños, un coro infantil que decidimos crear para darle la oportunidad a chicos del corregimiento que no tuvieran, digamos, conocimiento de canto, para que se acercaran a la música, para que de alguna forma pudieran experimentar en estar en un escenario, poder cantar, poder participar con otros chicos de la misma edad, pues compartir. También estamos viendo imágenes de un taller de doblaje que hicimos, en el que pues estábamos aprendiendo a hacer voces de películas de Disney. Es una experiencia bonita porque uno no cree que es capaz de hacer esas cosas, entonces cuando la persona empieza a descubrir que tiene ese talento, se convierte en algo pues emocionante. Estamos viendo imágenes de un taller de fotografía que se realizó en un salón social de uno de los barrios del corregimiento, en donde se les estaba enseñando a los chicos a coger una cámara por primera vez, cómo hacer una fotografía con luces, en estudio. Eso, intenta que no quede tan estallada. Los chicos cuando entran a Cero Pro, entran a un lugar donde pueden desarrollar sus ideas de forma audiovisual. Muchas veces no saben cómo, a veces no saben ni siquiera con qué equipos o cosas que existían. Y con la ventaja de que si lo hacen, no tiene que ser una cosa donde se les va a castigar o regañar porque se equivocaron, sino que oye, yo grabé y el audio me quedó muy saturado o me quedó todo el video sin audio. Por ejemplo, una vez hicimos una entrevista en un concierto, en el Tulio Espina en Bello, donde fuimos los únicos que entrevistamos a la banda de salsa que se presentó ese día. Cuando llegamos con el material a editarlo, el video se quedó sin audio. Y se dieron cuenta de que la entrevista que les quedó muy bacana, toda quedó sin audio. Dijeron, ¿pero por qué? Ah, porque no activaron el micrófono, ¿por qué? Por muchas cosas. Y ese proceso de aprender así a través de la experiencia, obviamente, pues ellos mismos que vivan esa experiencia dicen, ah, sí, debo tener más en cuenta ese tipo de cosas a la próxima entrevista. ¿No necesitas parecerte a Elizabeth Taylor para meter en un frasco en una bolsa de plástico? ¡Yo soy el rostro de la empresa! Quienes quieran hacer parte del proyecto pueden acercarse a través de Facebook, nos encuentran como Acero Pro. Y también, digamos, acá en el barrio lo que hacemos es buscar a través de las juntas de acción comunal, repartir la información de los talleres que se vayan a brindar, son gratuitos, la gente puede acercarse si tiene curiosidad sobre cualquier medio audiovisual. Y digamos que estamos súper centrales, estamos a una cuadra del parque, es muy fácil que nos encuentren, es solamente un mensajito, ¿dónde están? Y nosotros de una pues los recibimos.